No hubiéramos querido ganar. De repente había un rival. Que por algo llegó a estas instancias igual que nosotros. Que hoy fuimos superiores. Ahí va a haber momentos que vamos a sufrir. Todo puede pasar. ¿Vamos por un gol? No se puede ganar. Me da mucha pena y mucha tristeza por la gente que vino. Me hubiera encantado regalarle un triunfo. La serie sigue estando para mí abierta. Ir a ganar el segundo gol. Primero objetivo cumplido. No encajar el gol. Segundo objetivo. No cumplido. Marcar el gol. Hay poco tiempo y eso... Eso hay que aprovechar al máximo. El domingo empezamos de nuevo. Los dos queremos ganar. Todo el mundo pensaba, me parece que hoy se iba a resolver todo. El partido se puede decidir en una jugada. Es recuperarse. A cada segundo cuenta. Con compromiso total. Lo vamos a lograr. Alan Pulido es voz autorizada para hablar de la gran final que se viene este fin de semana, ya que fue campeón tanto con Chivas como con Tigres. El jugador de la MLS se sentó a conversar con ESPN y le hace un guiño al rebaño en la previa de esta de juego. Sí, la verdad que Chivas está en otra final, en otra final más. Sinceramente, veo al equipo muy motivado y la gente conectada también con ellos. Yo siento que estos últimos partidos fue como un golpe de adrenalina en el cual ganar dos clásicos antes de llegar a la final y ahorita estar disputando la final contra Tigres. Partido que al final de cuentas van a cerrar en casa con la gente en su estadio. Lo veo muy positivo en todos los aspectos. Obviamente que, como todos sabemos, Tigres es un rival complicado, de las mejores franquicias del fútbol mexicano. Y bueno, al final, yo creo que falta ponerle la cerecita al pastel. Está en ellos el poder hacer historia, lo que realmente nosotros construimos también, que están a un pasito de lograr, de tener esa máxima sensación que se puede vivir en ser campeón. Muchos por ahí también ya lo fueron y saben de lo que les hablo. Pero yo creo que en Chivas es algo más especial. Te soy muy sincero. Yo he quedado campeón en otros equipos, pero no hay como esa sensación de sentirlo en Chivas. El hecho de ser puros futbolistas mexicanos, el hecho de estar en una liga donde hay muchísimos extranjeros y que muchas veces no confían en el talento mexicano del mismo jugador del país, es difícil. Y yo creo que esto es como un golpe de autoridad, como un golpe de aviso de que los mexicanos podemos y que solamente está en, obviamente, en sacarnos lo mejor de nosotros para rendir y para lograr cosas importantes. Y la final se traslada al estadio Acron. Ahí está Hernaldo Moritz, que nos tiene más detalles específicamente del dispositivo de seguridad que tendremos en esta final. Buenas tardes, compañeros. Gusto saludarlos. Bueno, el día de hoy se realizó como parte de todo el protocolo previo a esta final de vuelta del fútbol mexicano, una conferencia de prensa aquí en Palacio Municipal de Zapopan, hablando a las autoridades sobre lo que será todo el tema de seguridad en torno a este juego de vuelta el próximo domingo en el estadio Acron. Juan José Frangie, quien en su momento fue director general de Chivas, campeón con el Guadalajara en 2006, hoy presidente municipal de Zapopan, bueno, el encargado de montar todo este operativo, junto a la gente, evidentemente, de seguridad, las diferentes corporaciones, más de 2.200 elementos en total, los que se encargarán de salvaguardar el orden en el estadio Acron el próximo domingo. Estuvo también Olimpia Cabral, que es directora de marketing y comunicación de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y el tema principal, compañeros, la reventa, esa es la principal preocupación ahora mismo del Club Guadalajara, porque mucha gente está cayendo incluso en fraude al querer comprar boletos digitales que o son duplicados o simplemente son falsos, boletos que en taquilla estaban de los 750 a los 2.000 pesos y fracción, bueno, se están vendiendo hasta en 40.000, 50.000 pesos, es una auténtica locura el tema de la reventa y al respecto justamente habla Olimpia. Y aquí la escuchamos. Sí, por supuesto, es uno de los temas importantes que se toca en todas las reuniones previas durante toda la semana con las autoridades y también tenemos previsto un protocolo, la autoridad está lista para poder atender todo ese tema y evitar que los revendedores estén en las inmediaciones del estadio. Tenemos que anticipar el control de la venta y distribuir los boletos de la mejor manera. Entonces, esas colas enormes en la taquilla siempre son un problema y siempre son un tema de inseguridad. La verdad es que también queremos establecer métodos para poder atenderlos de una manera mucho más segura. Y la campaña ha sido clara en el tema del proceso de la venta y bueno, de repente, pues, no es necesario que lleguen a acampar, cuídense, es inseguro, acudan mejor con tiempo a la plataforma de boleto móvil. Bueno, compañeros, agregar ahí todavía 4 mil boletos, poco menos del 10% del aforo del Estadio Acron, que se estarán poniendo a la venta, en venta general, ya no para abonados, este sábado. Así es que, pues, quienes tengan todavía alguna esperanza de asistir al juego de vuelta y que evidentemente no quieren ser víctimas de fraude ni mucho menos, tienen una esperanza la venta general a través del sitio oficial, solamente ahí, este sábado, de esos 4 mil boletos. También decía Olimpia, todo listo, en caso de que el Guadalajara sea campeón, montado el protocolo para que el autobús salga desde el Estadio Acron y por Avenida Vallarta, una de las avenidas principales de esta Perla Tapatía, llegue directamente hacia la Minerva. Aprendieron de hace 6 años, tuvieron algunos inconvenientes, pero tienen todo montado y listo para que si Chivas es campeón, pueda reunirse la misma noche del domingo con sus aficionados ahí en la Glorieta Minerva. Así las cosas desde Zapopan, compañeros, regreso con ustedes. Gracias por ver el video.